Esta información es para propósito educacional solamente. No debe ser interpretado como aviso médico profesional o como recomendaciones de tratamiento médico. Recuerde seguir las instrucciones del uso del producto que está utilizando. En este video, aprenderá paso a paso cómo vaciar la vejiga. Es relativamente simple, pero requerirá algo de práctica. Empiece por lavarse bien las manos con agua y jabón. Recuerde lavarse también los pulgares. Puede usar alcohol y gel si no tiene acceso a instalaciones de lavado. Asegúrese de tener listo todo el equipo necesario antes de comenzar la caterización. Esto incluye una sonda del tamaño adecuado. También necesitará toallitas húmedas íntimas o jabón con pH neutro y agua para limpiarse el pene. También podrían ser útiles un paño y un dispositivo de sujeción de ropa interior. Algunos utilizan una percha en lugar de un dispositivo para sujetar el forro de la ropa. En primer lugar, quite la etiqueta de protección de la etiqueta adhesiva. A continuación, pegue la etiqueta adhesiva en una superficie horizontal limpia. El paquete debe colgar para que pueda alcanzarlo de manera fácil cuando esté listo para usarlo. Abra el extremo superior del paquete tirado en anillo hacia usted y luego hacia abajo. También puede abrir el paquete sin usar el anillo. Acomódese la ropa para tener libre acceso cuando realice la caterización. Puede usar un dispositivo para sujetar su ropa en su lugar. Para que su ropa no se moje, coloque un paño debajo del pene. Para evitar transportar bacterias hasta la uretra y la vejiga cuando use una sonda. Primero debe limpiar la cabeza del pene correctamente. Retraiga suavemente el prepucio y lave la cabeza del pene con agua y jabón. Use cada toallita húmeda una sola vez. Saque la sonda del embalaje y despliegue las bolsas. Los símbolos de color turquesa impresos en la bolsa indican los puntos de acción. Antes de poder utilizar la sonda, debe romper el sello entre la sonda y la bolsa. Tome la lengüeta interna de la bolsa y dóblela firmemente de lado a lado hasta que sienta que se rompe. Compruebe que la lengüeta se haya aflojado completamente. Si le resulta más fácil, puede colocar la bolsa sobre una superficie plana y romper la lengüeta interna con la muñeca. Ahora debe escurrir el líquido dentro de la manga hacia la bolsa. Esto es para evitar la fuga del líquido por el otro extremo de la sonda. Mantenga el extremo de la sonda hacia arriba. La gravedad vaciará el líquido en la bolsa. Deslice los dedos hacia la bolsa para asegurarse de que todo el líquido escurra hacia ella. Gire el tapón turquesa en sentido contrario a las agujas del reloj para liberarlo de la sonda. Guarde el capuchón para desechar la sonda. Asegúrese de que la punta de la sonda no toque nada antes de incentarla en la uretra. De lo contrario, deberá usar una nueva sonda. Desenrosque el tapón justo antes de la inserción. Si toca un fregadero, la ropa o la piel, por ejemplo, la sonda se contaminará y esto podría causar una infección. Sujete el pene apuntando hacia arriba y cerca del estómago y tire un poco de él. Esto facilitará la inserción de la sonda, ya que la uretra se endereza y la forma natural en S pasa a tener una forma de U. Presione suavemente la cabeza del pene para abrir la uretra, pero tenga cuidado de no apretarlo, ya que esto podría obstruir el paso de la sonda durante la inserción de la uretra. Solo la punta debe estar expuesta cuando se inserta la sonda. Para ayudar a la inserción, es importante que se relaje. Mientras sostiene el pene con la mano no dominante, guíe la punta de la sonda hacia la uretra con la mano dominante. Una vez que la punta esté dentro de la uretra, utilice la mano no dominante para sostener la parte blanda del mango de color turquesa, de modo que ahora sostenga el pene y el mango de color turquesa en la misma mano. Presione el mango suavemente para mantener la sonda en su lugar. Cuando la mano dominante comienza a insertar la sonda tirando de la manga hacia la cabeza del pene. Puesto que la sonda está protegida contra la contaminación por la manga seca, podrá sujetar la sonda desde cualquier lugar. La inserción será más sencilla si sujeta la manga bien cerca de la cabeza del pene. Lentamente y con cuidado, inserte la sonda en la uretra. Es normal que sienta la resistencia de dos esfínteres y a veces también de la próstata, así que hágalo con suavidad. Siga insertando la sonda hasta que llegue a la vejiga y la orina comience a fluir. Cuando la orina comienza a fluir, coloque la mano que no sostiene el mango en el conector de la bolsa. Esto es para asegurarse de que la sonda no se extraiga cuando fluya más orina hacia la bolsa y ésta se vuelva más pesada. La orina drena a través de los ojales de la sonda. Cuando el flujo se detiene, puede significar que el nivel de orina está por debajo del nivel de los ojales. Asegúrese de que la vejiga esté completamente vacía. Tire de la sonda hacia afuera aproximadamente tres octavos a una pulgada para bajar la posición de los ojales. Además, muévase un poco y enderécese. Si la orina comienza a fluir nuevamente, espere a que se detenga. Repita la retidad escalonada hasta que esté seguro de que no ha derenado todo el resto de la orina. La orina restante es rica en nutrientes y es el medio ideal para el crecimiento de las bacterias. Si le resulta difícil ver si la orina sigue saliendo, utilice los dedos para sentir si sigue saliendo la orina caliente por el extremo de la sonda. Tras su uso, el producto se puede volver a cerrar con el tapón turquesa. Para preparar la bolsa para su vaciado, tire horizontalmente de la lengüeta. La lámina de la bolsa se dividirá automáticamente a lo largo de la línea indicada. Sujete las asas superior e inferior y vacíe la bolsa con cuidado en el inodoro. Luego coloque la sonda nuevamente en el paquete y ciérrelo doblando las pestañas y sellándolas con el adhesivo del lavado trasero. La sonda y el paquete se pueden desechar junto con la basura de su hogar. No los arroje en el inodoro. Lávese las manos y habrá completado el procedimiento. Nota importante. El procedimiento de caterización siempre debe ser realizado bajo la supervisión de un profesional de cuidado de la salud. El objetivo de las instrucciones proporcionadas en este video es realizar un seguimiento del asesoramiento que ya ha recibido. Antes de usar la sonda, consulte siempre las instrucciones de uso que se entregan con los productos. Gracias. 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 Gracias.